Si me hubieras dicho dos palabras No estaría ahora tan lejos de ti extrañándote Extrañando tanto todos esos días cuando me buscabas Cuando me decías cuánto te gustaba Estar conmigo, vivir conmigo Y cada mañana escuchar tu voz diciendo que me amas Estar conmigo, vivir conmigo Y dejar que el sol salude tu rostro desde mi ventana Si me hubieras dicho dos palabras no estaría ahora Sintiendo este frío tan cerca de mí Y yo como nieve, nieve que balando poco a poco me amas Yo sé que me extrañas, vuelve a mi apetir Estar conmigo, vivir conmigo Y cada mañana escuchar tu voz diciendo que me amas Estar conmigo, vivir conmigo Y dejar que el sol salude tu rostro desde mi ventana Aunque estés lejos yo no dejo de pensar En esos días cuando tú me hacías soñar En esas noches cuando nos colmaba la locura y la felicidad Estar conmigo, vivir conmigo Y cada mañana escuchar tu voz diciendo que me amas Estar conmigo, vivir conmigo Y dejar que el sol salude tu rostro desde mi ventana Eso Es el deseo de estar Conmigo Ay claro mira gitanito como de extraño Es el deseo de estar Conmigo Ay contigo muchacho Es el deseo de estar Conmigo Es el deseo que me provoca toda la noche cuando ya no estás conmigo Es el deseo de estar Conmigo Sentirme cerca Sentirme cerca de ti Y amame como soy Tómame sin temor Es el deseo de estar Te pido no me causes más dolor Sube que me estás matando que estás acabando corazón Es el deseo de estar Conmigo Si me hubieras dicho dos palabras He querido escuchar de ti Solamente dos palabras Pero sigues tu jugando y a mi no me dices nada Me preocupa tu confianza Tu actitud no la veo clara Ándate tranquilo ya me estas cansando No te pases de mirando y estoy todavía no me deslizando No te pases de la raya Pero muchacha, no te hace ya linda Provocando el deseo que me llene, me hace ya ya Que me llene, que me llene, pero que me hace llorar, que me hace llorar Provocando el deseo que me llene, me hace ya ya Anda, ya no hay más nada Provocando el deseo que me llene, me hace ya ya Provocando el deseo que me llene